Corre a la esperanza y no diste la vida, con tus sangres alastres mi alma herida, a tus sonrisas yo sueño de noche y de día, a esa mirada que cambia de norte mi día. La tormenta sustenta mi barca perdida, la heredad y fúcula de la sembría. Gracias por lo que tú haces en nuestra vida, maravilloso eres tú. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.